Música Hace 113 años nuestros ancestros comenzaron a plantar los cimientos de azopardo. A uno le enorgullece llegar a estas localidades y ver cómo hoy podemos inaugurar una sala de internación, cómo podemos llevar adelante los baños y la ampliación de la delegación tan reclamada por su delegada y por todos los empleados municipales. Música